turbios hechos canon edición pokemon pokemon es un juego family friendly muy turbio de entrada nos presenta un mundo donde con 10 años ya eres mayor de edad te dan un bicho mascota mutante con poderes con el cual vivirás aventuras y serás el prota pero la verdad es que si prestamos atención todo es muy turbio en todos los juegos existe una mafia en las principales ciudades tu fiel amigo quedará quemado envenenado o dañado en las batallas en las cuales tú le llevas a combatir solo por gusto capturando más animales que desarrollarán síndrome de estocolmo pero eso no es todo pues existen pokemones que cazan humanos guerras pokemon mafias que inventen parte de los pokemons en el mercado negro y los ven simplemente como objetos pokemones que fueron humanos o algunos cuya misma existencia está llena de dolor y sufrimiento por eso hoy les traigo una parte más de la saga de turbios hechos canon saga donde explico los hechos canon más turbios de cualquier película ánimo serie en este caso hablaré tanto de la serie como de los juegos de pokemon y también de las películas aunque mayormente me centraré en los juegos y si todo lo mencionado aquí forma parte del canon de hecho iré mencionando en qué película episodio o parte del juego sale la información por si gustas ir a comprobarlo así que bienvenidos al canal de brillo que si son nuevos en esta saga les comento que empiezo por aclaraciones después datos curiosos canon y conforme avanzo se van volviendo cada vez más turbios o extraños ahora si bien abordaré el canon me interesa dejar en claro el tema de los pokeleaks mismos que no forman parte del canon ya que se trata de información descartada por la misma compañía sin embargo eso los vuelvo oficiales y ya hay un vídeo explicándolo por lo que en este vídeo no me tiré nada de eso sin embargo esas historias turbias llenas de pokefilia y pokemones haciendo cosas con jóvenes humanas y viceversa son muy similares a las historias y leyendas de la biblioteca de ciudad canal ciudad canal es una ciudad costera situada al suroeste de la región de sino aparecen los juegos pokemon diamante pokemon perla y pokemon platino aclaro no son las mismas de los leaks pero si tienen semejanzas y también son algo turbias entre las historias que si son canon tenemos el mito de la ciudad rocabelo mismo que es muy similar a la historia del ursarín que surgió en los leaks este libro se encuentra en la biblioteca en una de las estanterías y la historia va así un joven imprudente sin inocencia recibió una espada con ella atacaba despreocupadamente a pokemon que le daban sustento los que no se comían los desechaba sin pensárselo dos veces al año siguiente no apareció ningún pokemon las despensas menguaron el joven viajó muy lejos en búsqueda de los pokemon desaparecidos anduvo durante mucho tiempo por incontables lugares y logró encontrar uno le preguntó por qué se habían escondido y el pokemon respondió que él estaba ablandiendo su espada contra ellos para hacerles daño y que se defenderían con uñas y dientes que su venganza caería sobre el pueblo porque así debía hacerse que debían guardarse de quien los ataque y por ello le pedían perdón el joven gritó a los cielos desesperadamente diciendo que al encontrar esa espada había perdido demasiado cegado por el poder ignoró que los pokemon tienen vida y que nunca más volvería a ser cruel fue así que rechazó y maldijo esa espada pidiendo perdón a los pokemon por su comportamiento y al decir esto el joven lanzó la espada al suelo y la partió y así el pokemon desapareció y se marchó a un lugar inaccesible y aquí otras de las historias que se parecen mucho a las filtradas historias populares de sino este libro se encuentra en la tercera estantería y está dividido en tres relatos la primera historia limpia los huesos de los pokemon atrapados en el mar o en un arroyo agradeceles la comida que proporcionan y limpia completamente los huesos cuando los huesos estén tan limpios como el agua de la que provienen devuélvelos a ella los pokemon regresarán con un nuevo cuerpo y una nueva vida esta historia es muy similar a la historia de los taurus que salió en los leaks ahora pasemos a la segunda historia érase una vez un pokemon en un bosque en ese bosque el pokemon se despojaba de su piel para dormir como humano despierto el humano vestía la piel de pokemon para vagar por los pueblos y como ven esta historia es muy similar a la historia de typhlosion y cómo se hacía pasar por humano la tercera historia cuenta que en antaño hubo una época en que los pokemon y humanos eran muy cercanos eras una vez un tiempo en el que no había diferencia entre los dos esta es la historia que muchos la toman como prueba de que antes humanos y pokemon se casaban pero si se dan cuenta aquí no dice nada de matrimonio sin embargo sí que lo dice pero en las versiones que llegaron a este lado del mundo la información fue censurada verán en las traducciones las cosas pasan por sensores que dicen que algunas cosas que se pueden hacer en otras partes del mundo pues por acá no serían bien vistas este fue el caso de esta historia pokemon pues en la versión japonesa de la cuarta generación el libro de la biblioteca canal dice que los pokemon y humanos solían casarse entre sí sin embargo cuando se tradujo a la versión de inglés la información fue censurada y en lugar de hablar de casarse pusieron la frase comían en la misma mesa así que si es canon que los pokemon y humanos antes se cazaban sólo que la censura cambió algunos datos sin embargo como el juego es original de japón tomaré esta como la versión canon sin embargo no es la única vez que se hace mención a este acto pues hay al menos otra ocasión en que esto se menciona pero fue eliminada no por nada sino porque la mención salió durante un evento fue durante el evento de arceus y esa información no la pude confirmar pero si fue durante un evento el caso es que un excursionista explica la época en la que toda la existencia tenía un solo corazón sin embargo en la versión japonesa no sólo habla sobre poder tomar el lugar del otro en el corazón de uno sino que también se menciona el matrimonio pokemon humanos esto tómenlo con pinzas ya que no encontré la imagen del evento de su versión japonesa y únicamente encontré una traducción gringa estos relatos como mencioné parecen tener cierta similitud a los filtrados hace poco sólo que los relatos de las bibliotecas si son canon una vez aclarado esto ahora vayamos a otros temas muchos me pidieron hablar de la starmi francesa y su gemido pero al ser tema del doblaje no entra como dato canon pues ya mencioné que sólo tomaré la versión japonesa para el canon oficial así como que también dejé afuera teorías ahora sí continuemos sólo con datos 100% canon comenzando por aquellos lugares y regiones donde ocurrieron cosas horribles y donde la desgracia cayó sobre humanos y pokemon los pokemon se vuelven malvados en el mundo pokemon así como en la realidad la crianza es muy importante al punto que algunos pokemon capturados y criados por gente mala pueden desarrollar odio en sus corazones y convertirse en pokemones oscuros y aquí no confundan con pokemon tipo oscuro o siniestro estos pokemones oscuros de los que hablo tienen odio en sus corazones pero esto no afecta al tipo de pokemon que son además los rodea un aura maligna la cual no se puede notar a simple vista y solamente las personas con habilidades psíquicas y algunos pokemones o aquellos que usan un radar de dragon ball pueden llegar a verla unos científicos al notar que la ira y el dolor de los pokemones los volvía más poderosos comenzaron a crear esa oscuridad de forma artificial todo esto se nos cuenta en el juego de pokemon coliseum el juego nada más comenzar nos mete en una trama de maleantes llamados el equipo cepo al llegar a un sitio vemos cómo están transportando una bolsa que se mueve y desde donde alguien grita rescatamos a la persona y esta es el prota y así comienza este juego al avanzar encontraremos a un científico siendo el director del laboratorio llamado eyn quien revela que no se siente mal por sus bizarras creaciones y nos reta a un duelo solo para demostrar el poder que tienen esos pokemon oscuros mismos que ahora carecen de voluntad y sólo viven para pelear también existe su contra los pokemon iluminados que son aquellos que tuvieron una crianza en un ambiente lleno de amor y afecto pero estos sólo salieron para el tcg pokebolas oscuras ya les hablé de la crianza y cómo esto afecta a los pokemon siendo que los pokemon oscuros tienden a tener más poder que otros pokemon pues un miembro del equipo rocket que logró tener una especie de control mental pokemon que usaba este odio para volverlos más poderosos todo por medio de una pokebola especial en sí era algo más de control mental que por medio de la pokebola obligaba a los pokemon a estar del lado oscuro mejor conocido como el enmascarado vicios es uno de los miembros del equipo rocket de la película pokemon forever mejor conocida como se le vi la voz del bosque este tipo era un villano genérico pero sí que era algo turbio apareció por primera vez interrogando un viejo cazador de pokemon para que le diera información sobre el se le vi que había perseguido desde hace años pero cuando el cazador se negó sacó a sus pokebolas y capturó a un tiranitario volviéndolo malvado al punto que comenzó a destruir todo el campamento del cazador obligando a este por el miedo a mostrarle dónde se encontraba el celebí siendo así que lo logró capturar con las pokebolas especiales forzando su mente y corazón al punto que cuando ese intentó curarse en el lago de la vida no pudo hacerlo pues el lago también estaba contaminado venta de partes pokemon en el mercado negro todos sabemos que el team rocket usa pokemones y los vende en el mercado negro pero es en el juego de pokemon plata donde vemos cómo se roban a los slowpucks de un pueblo y secuestran la cueva donde estos viven todo para poder cortarles la cola y venderla en el mercado negro como comida incluso en un punto hablamos con alguien quien nos ofrece una cola de slowpuck vendiéndola como comida a un alto precio y la policía no hace nada después de que los rescatamos una niña del pueblo nos dice que a su slowpuck le cortaron la cola pero que ésta le está volviendo a crecer cosa que en un inicio quita lo turbio ya que ellos pueden regenerarse sin embargo recordemos que el pokemon debió haber sufrido dolor y miedo cuando le estaban cortando la cola el cubón de pueblo lavanda uno de los actos más oscuros del team rocket es acabar con un marowak este pokemon era la madre de cubón y su fallecimiento a manos del team rocket es uno de los más tristes del juego y del anime pues se nos cuenta como alguien del pueblo lo cuida ahora que se ha quedado huérfano además la historia del pokemon se vuelve más triste cuando nos enteramos de la pokédex la creación de mewtwo mewtwo es el resultado de experimentos de ingeniería genética realizados por científicos que trabajaban para el equipo rocket específicamente bajo la dirección de giovanni fue creado a partir del adn de mew considerado el pokemon original y más poderoso de todos en este proceso se dice que también se incorporó el adn humano aunque las fuentes pueden variar sobre quién fue quien aportó este adn en el manga se menciona que es el adn de blaine mientras que en el anime se sugiere que proviene de la hija fallecida del señor fuji lo que vuelve más triste todo de hecho la historia de mewtwo es bastante triste en sí ya que a lo largo de su historia pierde a las personas que quería que sólo lo querían como máquina de guerra y enfrenta crisis existenciales ya que originalmente fue creado como un arma para giovanni sin embargo el pokemon no es malo él se suele preocupar por otros pero al ser un pokemon sintético siente que no encaja con los pokémones naturales además los científicos que le crearon le tuvieron miedo no sólo por su avanzada inteligencia sino porque su poder era tan grande que no podían controlarlo mi youtube solía ocasionar daños y destrozos a todos y todo lo que le rodeaba de hecho ya me dieron ganas de sacar un vídeo hablando sólo de su historia así que si quieren uno comenten en los comentarios ya que él es un experimento creado como un arma pero con conciencia bastante humana además se dejan claro que durante su creación hubo clones de mío que fueron no viables seres que al no ser lo que buscaban fueron desechados el gen loco el gen loco o gen destructivo es un objeto de la segunda generación y ya no aparece en ninguna otra se debe a que cuando se lo equipas a un pokémon y éste entra en combate el gen loco se activa lo que hará que el pokémon aumenta su ataque en dos niveles pero a cambio lo confundirá al punto de que el pokémon puede hacerse daño a sí mismo y después de esto el objeto desaparece lo curioso es donde conseguimos esta madre pues se encuentra como objeto oculto al otro lado del río que pasa por ciudad celeste en el lugar donde se encontraba la cueva celeste de pokémon rojo azul y amarillo siendo esta cueva el mismo lugar donde nos encontramos a mi youtube en estos juegos y si durante mucho tiempo existió la teoría de que el gen loco provenía de miuto y no fue hasta el juego de detective pikachu que esto se confirma y ya que ando hablando de lugares del mundo pokémon toca hablar de la mansión pokémon es un lugar abandonado localizado en isla canela el cual sólo aparece en la primera y tercera generación se debe a que aquí comenzaron los experimentos para crear y replicar al considerado pokémon perfecto mío todo se nos cuenta a manera de diario apocalíptico pues narra el inicio del fin para los científicos alola destruida alola es una región tropical que parecen los juegos de pokémon sol y luna y es considerado el pokémon playero o pokémon de vacaciones por su ambiente tropical y relajado y si esto es pokémon quiere decir que esta historia bonita en verdad esconde historias turbias de fondo una vez que el jugador completa la historia principal y se convierte en campeón de alola tenemos acceso completo a toda la región incluyendo áreas que antes estaban bloqueadas como lo es la isla pony pero en la versión de ultra sol y ultra luna después de que nos convertimos en campeones se desencadena un evento en el que los ultraentes especialmente ghost lord causan estragos en la región estos ultraentes son seres provenientes de otra dimensión y los responsables de la inestabilidad de alola ghost lord un pokémon legendario provoca una destrucción masiva en el mundo a través de su dimensión alternativa y si esta se trata de una dimensión donde todo salió mal la isla melemele fue devastada por la contaminación cosa que deshabilitó el ecosistema local y provocó la pérdida del espíritu guardián tapu coco sin la energía acete fluyendo por la región las condiciones se volvieron propicias para el caos posteriormente ghost lord cruzó al mundo de alola desde el ultra espacio su voracidad y poder destructivo culminaron en una mayor devastación arrasando con lo que quedaba de la isla y dejando un paisaje desolado por eso cuando cruzamos sólo podemos ver ruinas y escombros la dimensión alternativa también presenta un lugar llamado ultrópolis donde de crozma ha robado la luz sumiendo a la ciudad en la completa oscuridad afectando tanto al ecosistema como humanos y pokemon y si esto lo cuento aquí y no al final del vídeo se debe a que todo ocurrió en una dimensión alternativa la guarida de mimikyu un pequeño pokemon pasa por una puerta fantasmal para encontrarse con un cuarto que refleja una obsesión enferma con pikachu todo ocurre en el local abandonado del supermercado ultra ganga de alola este supermercado fue destruido por la era de tapu bulo ya que la construcción se había hecho sobre terreno sagrado desde entonces ha permanecido abandonado y una gran cantidad de pokemon de tipo fantasma han invadido el lugar es aquí donde vemos a un pequeño pikachu si lo seguimos nos daremos cuenta que pasa por una puerta al entrar por ahí se accede a una pequeña sala trasera en la que las paredes están cubiertas de fotos bastante siniestras de pikachu esta vez el pokevisor se activará automáticamente al detectar una presencia tras dar un par de vueltas examinando la sala un mimikyu aparece y ataca al jugador después del encuentro cuando salimos de la habitación tanto esta como la puerta desaparecen Mimikyu es bastante turbio según la pokedex su verdadero aspecto es un misterio total un investigador que intentó mirar dentro del saco literalmente recibió un susto de muerte el saco andrajoso le permite ocultar su aspecto aterrador para acercarse a otros pokemon o humanos y así vencer la soledad quien la acompaña en otras descripciones de la pokedex se dice que se cubre con un saco andrajoso para hacerse pasar por un pikachu pero que el aspecto que consigue es aún terrorífico sin embargo la pokedex de pokemon escudo dice que cuando se le rompe el cuello al disfraz que lleva su verdadera identidad sale al descubierto este detalle de romper cuellos lleva a pensar que lo que mimikyu está ocupando no es tela sino la piel y carne de un pikachu aunque ésta aún está por confirmar villa horroris en villa horroris nos encontramos con el fantasma de una joven se trata de un edificio ubicado en la montaña reversia el fantasma que se aparece es el mismo que sale en el puente progreso de pokemon blanco y negro la chica hace mención a sus padres y su abra al obtener la pluma lunar dice que ella estuvo en ese puente esperando a creselia para entregarle su pluma pero que el pokemon nunca llegó y ella se cansó de esperar nos da la pluma y desaparece para no ser vista nunca y hablando de fantasmas tenemos la vieja mansión fantasma de ciudad betusta ciudad betusta es una ciudad situada próxima al centro de sino en ella se da lugar a varios eventos extraños siendo estos los fantasmas y si son fantasmas las animaciones son bastante claras los fantasmas que se pueden encontrar son una pequeña niña que sale de una habitación en esta misma habitación donde se ve la niña también se ve un par de ojos en la pintura los cuales al acercarse desaparecen pero que si cambiamos de habitación nos siguen dependiendo de la posición abajo en el comedor si repites lo anterior de entrar y salir tu personaje avanzará un paso adelante y al entrar verás a un anciano al otro lado de la mesa que se irá flotando estos personajes se mueven de forma extraña ya que no tienen la animación de caminata sino que tienen el efecto de flotar también en una de las habitaciones al examinar una pila de libros se puede encontrar un cuaderno la cual tiene palabras incompletas sin embargo se puede entender que dice alguien se ha llevado el motor lo cual podría ser una referencia al pokemon rotom el mar de gala en el mundo pokemon también existe la contaminación por mano del ser humano misma que da vida a ciertos tipos de pokemon veneno como los mocks pero es bastante triste lo que ocurre con el pokemon corzola de la versión de galar pues literalmente los extinguieron el corzola de galar es un pokemon de tipo agua fantasma este pokemon se encuentra en terrenos que fueron lechos marinos y es conocido por su comportamiento peculiar pues a veces ataca a humanos y a otros pokemon que se cruzan en su camino su apariencia representa un fenómeno de blanqueamiento de coral simbolizando la pérdida de masa debido a la contaminación según la pokédex su forma refleja el mar que en el antaño habitaba aunque culpa de esto al meteorito otras fuentes afirman que en verdad se trató de la mano del humano sobre su hábitat natural y hasta aquí el vídeo si sé que me faltaron cosas datos turbios de la pokédex como la evolución del jirafari el parasec que tiene un hongo controlando el cerebro los yamacs que tienen la máscara de los humanos que solían ser de ese fantasma tronquito que es el alma de un niño que apareció en el bosque pero es que estos cabrones son hiper conocidos quizás los abordaré si es que hago la segunda parte donde también hablaré del terrible destino de los profesores de escarlata y púrpura de los discos índigo y quizás de los guardianes y más datos turbios así que si quieres que aborde alguno ya sea de pokémon o quieres saber el turbio lore canon de alguna cosa puedes dejarme tus sugerencias abajo en los comentarios y recuerda darle like suscribirte y compartir cosa que apoya mucho al canal sobre todo a romper el shadow ban ya que a la plataforma no le gusta que hable de cosas turbias y moriciones aunque sean de caricatura y muchas gracias a Alejandro Baroni Padius LobinHC Ian Alejandro Ventus Temod07 Bonifan Trufas Antonio Ceballos Shean Flowers y La Sombra Facha que se unieron al nivel 2 del canal ya que son un gran apoyo hasta un próximo video goldenes